Contingencia ambiental en el Caribe abre nuevas opciones para el turismo, así lo asegura Frank Sosa, director de agencia de viajes. Ahora, podemos decir que de lo malo que está sucediendo en las costas del Caribe, lo bueno es que el yucateco visita más Yucatán. Se va a Celestún, se va a Cizal, se va a Progreso, se va a Los Cenotes, a Río Lagarto, San Felipe. O sea, el yucateco y el meridiano sobre todo ya está saliendo más. Además, aseguró que este panorama ha hecho que los hoteles en Cancún y la Riviera Maya busquen otras opciones para el entretenimiento de los visitantes, además de presentar una serie de promociones para atraer a más personas. Últimamente, hace unos días, muchos hoteles tienen reducción en costos, eso es muy bueno para el mercado local, porque han estado reduciendo los costos e incluso hay cadenas hoteleras que en estas semanas tienen un descuento bastante considerable, hay que pasar de 4.500 pesos hasta 3.220 pesos por persona, tres días y dos noches. Por su parte, Rosa García, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística en Yucatán, aseguró que existe una desinformación del panorama real del problema y las agencias de viajes han buscado preparar diferentes paquetes. Como agencias de viajes, lo que tenemos que hacer actualmente es crear paquetes de viajes a la medida. ¿Qué está pasando? Ahorita los turistas, la gente está más informada, porque entran a una web y se enteran de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que innovar. Esa innovación viene en crear productos que hagan la diferencia. Además, aseguraron que el flujo de turistas no se ha visto afectado de gran manera por este problema, pero reconocieron que es importante tomar cartas en el asunto para resolver esta problemática a corto plazo.